Un tesoro a la vista. Señores, este muchacho que desafió al presidente, lo que más me gusta es que él dice que él es un influencer. Él se autodenomita. Y comediante. Un influencer y una baila es lo mismo. Comediante. ¿Qué es un influencer? ¿Influencer de qué? Pero no él, muchísimos también que se jactan. Ahora, ¿saben lo que no es fácil lograr? Y se logra con el tiempo, con la credibilidad, con la seriedad que usted haga comunicación. Ser un líder de opinión. Eso es totalmente distinto a un influencer. Influencer. Imagínense usted. Usted sabe... Miren esto, miren esto. Otácalos, miren esto. A ver, tú viste lo que le pasó a don Altrón, ¿verdad? A ti te vamos a ver la cabeza, oye. O sea, que hay un blog en el país, te pido 200 millones. Eso es un cinejardo, rapa tu madre. Mira, por cierto, ese término, ese término lo veo mucho en asuntos de bajos, de algunos medios. De plataformas. No, de plataformas. Usan mucho esos términos. Venosamente. Lo usan, ¿eh? Qué pena. Y mira cómo se vincula. Hubo otro que también... Ahí se está influenciando. Ahí se lo está influenciando. Derrapa tu madre. Ahí sí se influencia uno con otro. Ahí sí lo está influenciando. Entonces, ¿qué hay que hacer con...? Un ejemplo. Dígame, Ivón, ¿qué usted haría? No, yo creo que la ley es bastante clara. Y o por influencer, o por loco, o por buscar sonido, como usted dice ahora. Y como abre los ojos. Por las razones que sea, yo creo que hay que aplicarle lo que dice la ley en este caso. Y no puede dejarse. Ah, no, pedir disculpas, no. Sin abusar. Lo que pasa es que se manda una señal de que todo el mundo va a querer para buscarla. Hay que entonces ser un influencer y amenazar y hasta hacer. No, la ley es... Cuando lo hagan de verdad, entonces no pasó nada. Lo chulo es... La ley es clara, sin excesos, pero haciendo lo que dice la ley. Sí, lo que dice la ley, Jaime, ¿qué tú piensas? Igual, la ley es clara. Hay que aplicársela a él y a todo el que inventa. Y hacer un llamado a todos los jóvenes que su proceso va a tardar. No hay nada fácil en la vida. Hoy vemos los resultados de mucha gente, que están bonitos esos resultados. Pero no estamos viendo el proceso. ¿Cuántos años, sacrificio, estudio, pasar hambre, amanecer? Que lo botaran de su casa, su familia, disgusto para lograr cosas que hoy usted ve bonitas. Pero usted no ha visto ese proceso. Entonces la gente hoy lo quiere todo rápido. La inmediatez, las mismas redes sociales. Y nosotros debemos de convertirnos en entes. De motivar. Pero que en esa motivación usted entienda que todo lo bueno tarda. Dice el pastor Fernando Arturo Beliar. La gente quiere tu gloria, pero no tu historia. Bien. Seguimos sobre el tema. Hay que decir que está preso. Le dije. No, no. Seguimos sobre el tema. Ese tema, tenemos un invitado muy especial que va a hablar de ese tema y de lo de Trump. Así que paciencia, Solín. Paciencia. Transición. Almas, Solín. Transición. Transición.